En esta lectura de cartas, los ángeles nos dicen que en el plano espiritual nos conectemos con los seres cósmicos de las estrellas. En el plano mental nos hablan de conectarnos a la vida, que miremos hacia el futuro. Y en el plano material nos hablan de sanar, nos dicen que energías de sanación en el plano material están muy cerca. En el plano emocional nos traen abundancia a través de los seres elementales, para que fluyamos en emociones de armonía, de paz y de tranquilidad. Gracias a los seres de luz que nos acompañan en esta semana. Amén. Namasté. Gracias.